Me llamo Mohamed Echad y mi llamo Dakkan. Yo empecé a hacer kickboxing en Marruecos y he empezado con 15 años. Y estuvo un chico muy malo ahí, pegando con la gente fuera, ¿sabes? Y mi padre siempre me castiga, ¿sabes? Y yo he dicho que no, voy a cambiarme y voy a ir a un gimnasio y aprender y dejar de hacer cosas malas, empezar a hacer cosas buenas y correctas. Yo estaba entrenando un gimnasio que se llama Rimal Dahabi en Marruecos y conocí a mi entrenador Younes Andor y de ahí me ha empezado mi carrera y empezar a entrenar con él y me ayuda muchísimo como mi entrenador Carletos aquí en España y ahí me ha empezado mi carrera y empezar a pelear en Marruecos. Yo he empezado con… la primera pelea tenía en Tanger. Era muy difícil, la verdad, con mucho estrés y la cabeza te vuelve como con el miedo y todo, ¿sabes? Todo lo pasamos de estas cosas, pero bien. Y de ahí ha empezado mi carrera y ha dicho que voy a seguirme más, ha ganado este combate, y ha dicho que voy a seguir más y fue corriendo, entrenando duro y para… para mejorarme más. Y tenía un campeonato ahí en Marruecos y era un poco difícil, pero bien y ha peleado con tres chicos ahí en Marruecos. Es un campeonato de mi peso, ha peleado con tres chicos de mi peso 63 y medio y ha ganado. Y ahora tengo un cinturón de… ¿cómo se llama? De campeonato de Marruecos. Pues… yo he salido del instituto y no tenía oportunidad de seguir más estudiando. Mi familia era un poco pobre y tenía que ayudarlos. Y ha salido a trabajar y ayudar a mis hermanos también. Estaba… tengo que ayudarlos en sus estudios y todo. Y de ahí ha salido. Y luego me ha salido un día que tengo que salir del país para buscarme una vida más mejor y más bien, ¿sabes? Para poder ayudar a mi familia. Y de ahí ha salido y fui a Ceuta para buscarme una vida ahí. Y luego… de repente… ha subido a España. Y luego estuve conociendo gente. Fui a trabajar una frutería ahí. Y… empiezo a buscarme la vida. Y… ha conocido un chico se llama Juanjo. Con su hermano. Y fui a entrenar con ellos, boxeo en Atalaya. Y de ahí… empiezo mi carrera. Con… conociendo gente. Y… la verdad que… Dando saludo a la gente de Atalaya. Y a todos. Porque ellos me ayudan muchísimo. Y… y no voy a olvidar eso. Y gracias a ellos y todos. Y… y… nada. De ahí… empezar a hacer boxeo, tal, tal, pum. Y luego… Juanjo me ha conocido. Me ha presentado Carlitos. Y de ahí ha empezado a hacer K1. Y de ahí, poco a poco, empezamos a… empezamos a… a pelear. Y… eso. Yo… tenía varias peleas aquí en Madrid. Sobre… que hacía La Mancha y Andalucía. La verdad que la primera pelea un poco difícil. Porque… eh… llevas mucho tiempo parado. Es un poco difícil para recuperar. Cómo vas a subir al ring. Y la gente está mirando a ti, ¿sabes? Era un poco difícil. Pero… gracias a Dios ha ganado. Ha ganado. Y… y tenías… creo que… tres peleas o cuatro peleas ganadas aquí. Pues… la verdad que… me gustaría hacer más adelante, ¿sabes? A crecer más. Y… aprender más. Y… pegarme con la gente más buena de… del mundo. Y… 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 me gustaría… adhiquicarme… en estas… en estas… en estas… en estas… en estas… en estas… y… 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 la verdad que es una velada grande y… y… voy a dar mucho espectáculo. Pues… me gustaría… pelear con los mejores de España. Y luego… ehh… del mundo. Y luego… ehh… del mundo. Mi equipo es Indomito Equip. Y entreno en la fábrica. Y… algunas veces salimos a… hacer sparring en otras partes. Y mi entrenador. Y mi entrenador es… Carlitos. Creo que soy… un peleador completo. Y puedo… pelear… con cualquiera. Mis luchadores favoritos… Badr Hari y… Nabil Hari Uli. Y… porque me gustan sus telos como pelear. Y… me gustaría… un día… llegar a… a este nivel. Digo gracias a todo el mundo que me apoya. Todo el mundo que me ayuda. Y… y… más… la gente de Atalaya. Y… y… lo quiero mucho. Y… voy a dar mucha guerra. El 11 de junio. Y… mi Instagram es… dakkan-k1. Si quieres me sigue. Ahí. Y… lo quieres hacer. Me voy a dar mucha otra vez.